...y un espacio. Llama Radio. ¿Quieres llegar a más clientes para tu producto o servicio? Anúnciate durante nuestra programación y en nuestras redes sociales. Programación continua. Escúchanos por www.llamayenmedioradio.com Síguenos en nuestras redes sociales como Llama Radio en Facebook. En Instagram como Llama Radio 2021. Descarga la aplicación desde Play Store. Creación de spots publicitarios y activación comercial a tu negocio. Porque tu voz merece un espacio. Llama Radio. ¿Qué tal amigos de las redes sociales? Gracias por seguirnos a través de Llama Radio. Porque tu voz merece un espacio. De igual manera les agradecemos el seguirnos a través de Visión de la Noticia. Y pues bien amigos, esta noche tenemos como invitado especial a un gran amigo. A un gran activista, luchador social por el municipio de Catepec. Y pues un reconocido político que ha luchado durante muchos años por la estabilidad de este hermoso municipio. Se trata de nuestro gran amigo Isidro Moreno Árcega. Pero antes de que entremos en materia, vamos a darle la más cordial bienvenida a nuestro compañero y amigo Efren Galván Sánchez, director general de Gama Radio. Muy buenas noches Efren. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos los que nos están visualizando a través de Visión de la Noticia, a través de Gama Radio. Y bueno, lo más importante de todo esto, compartan, compartan, porque el día de hoy tenemos, bueno, pues un invitado de lujo, si lo llamamos así, porque ha sido complicada su candidatura, más no imposible, ha sido de mucha lucha. Pero bueno, pues le damos la bienvenida el día de hoy, Isidro Moreno, que estés aquí con nosotros, le damos la bienvenida, gracias. Y bueno, pues para empezar, mucha gente te conoce, mucha gente te ubica, mucha gente sabe quién es Isidro, que has estado, bueno, pues siempre trabajando en pro y a favor del municipio de Catepec. Pero siempre les pedimos que se presenten en tercera persona. ¿Quién es Isidro Moreno para la gente? Platícanos un poquito. Bueno, primeramente agradecer la invitación, agradecer a quienes hoy nos están escuchando, a su audiencia, a cada uno de nuestros amigos que nos permiten poder expresarnos libremente, gracias a este programa, a Gama Radio, y a Efren y a Rafa, que se encuentran aquí con nosotros. ¿Quién es Isidro Moreno? Isidro Moreno es un político profesional y profesionista, pero voy a ir un poco a una retrospectiva histórica, personal, familiar. Isidro Moreno viene de una familia, pues como muchas de las que llegaron a Ecatepec para formar patrimonio y familia. Estoy hablando de hace 70 años más o menos, llegan mis abuelos a San Miguel Jalostoc, que es una colonia popular, como muchas de las que hay en mi municipio. Y con pico y pala, grandes hombres y mujeres transformaron el municipio que hoy tenemos, y entre ellos puedo decir mis abuelos y mis padres. Y mis abuelos inician comercio en el, sin mal equivocarme, uno de los tianguis iniciadores del municipio San Miguel Jalostoc, siendo su líder Anselmo Escalona, y ahí empezó a vender carnitas y carne de puerco. Y hasta el día de hoy toda mi familia se dedica a ello, orgullosamente, seguimos teniendo el puesto. Mis abuelos ya fallecieron, en paz descanse, ya están enterrados en el Panteón Municipal, en el San Efren. Mis padres llegan hace 50 años a la colonia Granjas Valle de Guadalupe, una colonia que no tenía drenaje, que no tenía agua, electrificación, pavimento, no había nada. Pero se fue transformando. Al día de hoy sigo viviendo ahí. Yo estudié en la Escuela Primaria Libertadores de América, a quien mando un fuerte saludo, que luego nos ha faltado decirlo. Es una zona escolar desde el Tecnológico, toda Avenida Maravillas, hasta encontrarse con la Avenida R1, hoy conocida también como Adolfo López Mateos. Y todas esas escuelas tuvieron un sello en lo particular de su servidor, porque yo fui quien gestionó los recursos para cambiar arcotechos, impermeabilizar las escuelas, crear núcleos sanitarios, todas las guarniciones y banquetas y todas las bardas perimetrales fue gestión de un servidor. Porque hoy me encuentro que de repente hay gente que no lo sabe. Entonces, tiene que saber que Isidro Moreno ayudó a toda esa zona escolar, desde el kinder, la primaria, la secundaria, las escuelas que están ahí, la Rafael Ramírez, Libertadores de América, Técnica 23, Tecnológico, la UNEVE, la revolución y bueno, no acabaría tanta escuela que yo ayudé, que hoy realmente no les han hecho absolutamente nada. Entonces, se les quede claro que fue Isidro Moreno. Pero regreso, estudio en la escuela primaria Libertadores de América, en la escuela secundaria Técnica número 23, salgo como auxiliar de máquinas y herramientas, aprendí a utilizar la fresadora, el tornillo, el taladro y demás. Conozco muy bien el esmeril y calibral y algunas otras cosas que aprende uno muy de joven. Fui a la Universidad Nacional Autónoma de México, yo me tenía que levantar cuatro o cinco de la mañana, más tardar, salir corriendo, tomar como decíamos nosotros el guajolotero, porque así era, el camino para Indios Verdes era casi una brecha, uno dida y otro de regreso y hasta tenías que irte colgado de la puerta para poder llegar, tomar el metro y llegar a las siete de la mañana a Ciudad Universitaria, a la gloriosa Facultad de Derecho, porque si llegabas tarde, no te dejaban, no, no, eran muchos, muy estrictos. La cátedra que daban nuestros grandes maestros, que han hecho lo que hoy conocemos como el gran México de leyes y ahí estudié, soy titulado, estudié después la especialidad en Derecho Administrativo y Constitucional, fui a estudiar a Europa, en la Carlos III de España, tengo una maestría en Derecho Municipalista, tengo estudios en la Complutense, regresé a México y hoy acabo de terminar hace unos meses mi doctorado, igual por la Universidad Nacional Autónoma de México y ya hice mi examen de candidato a doctor. Isidro Moreno ha sido también regidor del Ayuntamiento de Catepec, he sido legislador varias ocasiones, tanto local como federal. Y bueno, un hombre que le encanta la historia, le encanta los derechos humanos, le encantan las libertades y le encanta la libre expresión de pensamiento, de palabra y de actuar. Y hoy me encuentro en una circunstancia donde me da la posibilidad nuevamente mi partido de ser el candidato de una coalición o candidatura común a la Presidencia Municipal de Catepec de Morelos. Fíjate, Isidro, que aquí, haciéndote una pregunta, tú has participado en diversas campañas, tú sientes que esta campaña del 2024 podría ser una de las más férreas, las más difíciles para ti dentro de tu trayectoria política. Fíjate que yo no sé si es la experiencia, la tranquilidad o los momentos tan difíciles, porque hoy me cae el 20 que la profesión de político es de las más peligrosas el día de hoy en México, como el de periodista, cuando no debería de ser así, el Estado de Derecho debe prevalecer ante cualquier circunstancia y situación, pero yo esta campaña la he estado disfrutando de verdad, porque he sido de tierra, de piso, con la gente, con los amigos, con alegría, con gusto, pero con mucho coraje encuentro en la calle. A lo mejor cuando inicié mis campañas anteriormente, ese gran motor de comerte y tomarte el mar en un buche de agua, como dicen, pero hoy ya mucho más tranquilo en la realidad de lo que está viviendo. Yo les digo a quienes me escuchan, en mi municipio, que es tu casa, mi casa, nuestra casa, Ecatepec, hay solamente dos proyectos, como lo que es tu patria, mi patria, nuestra patria, que es México, y solamente representamos dos proyectos, Xochitl, democracia o la dictadura que viene, y en mi caso, lo que representa hoy Morena es delincuencia, es corrupción y es robo, porque al que roba se le llama rapero. Isidro representa el cambio que ya viene, el cambio que ya llegó, y quien es un hijo realmente del pueblo. Mis padres no fueron a la escuela y se los digo abiertamente y con orgullo, mi madre es una mujer comerciante que sigue vendiendo sus carnitas, mi padre ya faltó y fue agricultor, tenemos un rancho, nos enseñó también a trabajar la tierra, no fueron a la escuela mis padres, pero hicieron de su familia hombres de bien y enseñaron a que a México hay que quererlo, hay que amarlo, y por México hay que dar hasta la vida. Ese es Isidro Moreno. Fíjate que tocas un tema muy importante, lo que es la educación de los padres. Aquí yo siento que los grandes valores que te inculcaron tus padres, pues los has asimilado con provecho para bien. Otra de las cosas es de que tú eres, ¿cuántos son hermanos ustedes? Nosotros somos tres en la casa. Tres. ¿Eres tú, Demetrio? Yo, Demetrio y tengo un hermano mayor que se llama Alejandro, y esa es mi familia, todos estudiamos, nos dieron una posibilidad y la verdad que, insisto, yo no sé por qué de repente mis compañeros tienen que traicionar sus ideales, sus valores, por qué tienen que traicionar hasta el propio instituto político, por qué tienen que venderse a cambio de unas monedas. Mi padre me enseñó que siempre con la frente en alto. Yo sigo caminando las calles tranquilamente, ahorita vengo de mi colonia, todavía estuve repartiendo ahí propaganda, volantes, y la verdad que podré debatir con alguien, pero a mí nadie me puede acusar de haber tomado algo que no es mío. Desde niño me lo enseñaron, sigo viviendo en la misma casa, no me he cambiado, sí tengo propiedades, claro, como cualquier hombre o mujer que trabaja tiene derecho a poder tener algo más. Ahora, yo tengo un rancho, lo digo abiertamente, he llevado a muchos amigos, así es que el día que gusten, mire, se toma un pulquito como no tienen idea, hay una barbacoa riquísima, unos chinicuiles, escamoles, está en Hidalgo antes de Tulancingo, tengo una casa de campo, tengo un departamento, tengo un carro, pero digo, pues me lo he ganado en tantos años de trabajo. Un trabajo, fruto de trabajo. Sí, o sea, yo sigo vendiendo, insisto, tenemos los puestos de carnita, seguimos teniendo el rancho que produce, seguimos teniendo nuestro despacho, o sea, yo tengo seis años que estoy fuera de la administración, y yo sigo teniendo el mismo nivel de vida que mis padres me dieron, que he podido lograr, y yo no tengo nada de qué avergonzarme, yo no me meto en la bronca de nadie, al contrario, lo que hacemos es ayudar, y yo me dicen, pero ¿por qué no te vas de Catepec? Porque a mí me gusta, es mi casa, soy el único político que sigue viviendo al día de hoy en el municipio, y a ver si no se me molestan algunos, pero pues yo les digo, tendrán credencial o casa, pero yo sigo viviendo en Granjas Valle de Guadalupe. Fíjate, nos comentas algo de un Catepec naciente, un Catepec que pues desde los abuelos, los padres, te dieron una educación, te dieron una forma de trabajo, conocer tu entorno, ahora profesionalmente, políticamente te abrió también una puerta, ¿qué es la diferencia que encuentras entre aquel Catepec, que a pesar de las carencias que había al Catepec de ahora, tan diferente en el sentido de, pues, lo que pide la gente, yo creo que ya te lo han dicho fuerte y quedito, inseguridad, falta de agua y, bueno, obra pública. Sé que es difícil comparar, pero ¿cómo podrías ver ese Catepec que tú viviste, que tú caminaste al Catepec de ahora y que, pues, todos, ahora ya es a nivel nacional y a lo mejor hasta internacional, no sé si a lo mejor te ha tocado, ¿de dónde vienes de Catepec? Ya se la saben, carteras y… O sea… No, pues, así andan hasta… Ya se la saben, mi gente. Ya es… Entonces, ¿cuál es esa diferencia? Que se ha notado lo negativo. Que todos se la sepan, chilo, presidente. Eso. Punto. No, la verdad es que tienes mucha razón. Yo les digo que recuerdo cuando mi padre nos llevaba a pasear y salíamos en viajes hacia Veracruz o Acapulco o a la parte de Guadalajara, Querétaro, San Juan del Río, regresábamos a casa y el simple hecho de entrar ya al municipio, fuera la hora que fuera, altas horas de la noche, te sentías tan tranquilo porque decías, ya llegamos. Y si llegabas a la colonia, no, pues mucho más tranquilo. Hoy ha cambiado a tal grado. Bueno, a lo mejor otro ejemplo, con carencias que teníamos, pero salíamos todos los niños a jugar con toda la confianza. Creo que lo único que pasaba es que los padres decían, ya es muy noche y siguen jugando y era la molestia. Pero hoy no puedes salir a las calles a jugar. A mí me mandaban a los siete, ocho años por los cerillos. A mí me mandaban por las tortillas. A mí me levantaban, te lavabas, te bañabas y córrele a la escuela solos y regresábamos solos. Hoy no hay niño que vaya solo a la primaria o no vaya su madre a recogerlo. Vamos a la universidad. Hoy es un miedo. A ver, yo llego a mi casa, te lo juro, y veo un carro desconocido, una camioneta, le doy la vuelta y hablo para preguntar quién está. No, es que vino a visitarnos tu prima. Ah, bueno, bueno. Entonces ya llego seguro. Pero si yo no sé quién es, yo en este momento, a mí se me acerca una moto y yo ya con los muchachos hasta les he dicho, a ver, ustedes no se detengan, no se detengan. Ustedes no pueden permitir que alguien se nos acerque. Porque tú ya no sabes cómo está la circunstancia y la situación hoy, pero aún así que la inseguridad es tan fuerte, la necesidad que pide la gente a nivel nacional en las encuestas. Déjame decirte, amigos, que en Ecatepec, ¿saben cuál es lo que más pide la gente en las encuestas? El agua, el agua. Y la gente te grita, quiero agua, queremos agua. Porque han hecho del agua el huachicoleo y la forma de corrupción más grande de la historia de nuestro municipio, hospiciados y permitido por la presidencia municipal de Morena. No es posible que una pipa que valía hace un año 800 pesos, hoy yo digo hacia las planicies, hablando de todo lo que es Aragón, Halostock, esté en 2 mil hasta 2 mil 500 y en el cerro las partes altas valga hasta 3 mil pesos que se están aprovechando de la ignorancia, de la necesidad de la gente. Y entonces a la gente más pobre es a la que más están extorsionando, robando, porque hay gente que te dice o como o compro agua y lo que pasa es que cierran con puertas o cierran válvulas y el problema también de las fugas, como es en Ciudad Cuauhtémoc, llega un poco de agua y parece riego y no es posible que esto siga así. A ver, el compromiso de Isidro Moreno es agua, pavimento, alumbrado y seguridad pública, son los cuatro ejes entrando. Hay más temas porque de repente hay gente que te encuentra y te dice, oiga, y otros temas, sí, claro que vamos a ver la cultura, claro que vamos a resolver la situación de comercio, claro que traemos programa también contra el medio ambiente, contra los animalitos, ferias caninas, felina, hay todo un programa integral, los programas sociales, que es donde más nos pegan, porque amenazan que se van a ir, que se van a ver. Yo le digo a la gente, cuando me dicen, es que Obrador me da, a ver, Obrador no les da un peso, Obrador no saca la cartera y reparte de su dinero, no es su dinero. ¿Cómo les va a dar si no más trae 200 pesos? Por Dios, ahorita yo estaba viendo un video y ahorita se los platico, pero le digo, a ver, los programas primero, ya lo dijo Sochi, no se van, ya lo firmó, ya está puso huella con sangre, se quedan y se mejoran. Para la gente de la tercera edad, baja 60 años, van a tener auditivos gratis, operación de cataratas gratis, dentaduras gratis, medicamentos para diabetes y presión gratis, sillas de ruedas, bastones, andaderas, muletas y los jóvenes, que no haya un solo joven en México que no estudie por falta de dinero. Y el programa para los emprendedores, yo le llamo de mi primera chamba, que es lo más común para que lo entiendan los jóvenes, y pongo ejemplo, 120 mil pesos, a ver, si es panadero, si es herrero, si es carpintero, si es la señorita que está poniendo las uñas, pues ahí van 40 mil pesos de entrada para contratar local, comprar sus herramientas, aditamentos, si es un profesionista, abogado, contador, psicólogo, pues el dinero es para contratar su local, para poner su despacho, comprar sus muebles, digo, yo ya lo hubiera querido en nuestro momento, o cualquiera de ustedes dos. Y si te está yendo mal, ahí van otros 40 mil pesos, pero no vivimos de programas sociales, México, México necesita educación, salud, vivienda, empleo, infraestructura, seguridad, México está desangrándose, diario están matando candidatos, están secuestrando, están balaseando, transportistas en las entradas de México, Pachuca, Querétaro, Toluca, Cuernavaca, la que gusten, no los están robando, los están balaseando y hasta los están matando, bueno, ya llegamos al extremo, que ahora no solo es con los jóvenes, hemos visto en las últimas noticias, que a los niños los han estado balaseando y matando, como el caso más reciente, o sea, lo que pasó en Tabasco, qué vileza, qué cobardía, que mates por la espalda a un niño de creo 11, 12 años, porque se echó a correr, eso es de lo peor deleznable que puede haber en la humanidad, no es posible, con los niños no, y al presidente le vale, el presidente dice que somos felices, lo minimizó, la situación no pasa nada, dice que ya no hay corrupción, y entonces a mí me viene a la mente el nombre de su hijo Bobby, no del hijo Andy, no de José Ramón, con grandes viajes, con grandes fiestas, con jet privado, come en Suiza, desayuna en París, mansiones en Europa, mansiones en Estados Unidos. Y sin tener su primera chamba. Oye, y el chamaco más chico, el joven más chico, tenis de 150 mil pesos, estudiando en la mejor escuela de Inglaterra, por Dios. Entonces, es una incongruencia, pero aquí se va a escuchar y va a parecer comercial. Estamos haciendo un comercial de este refresco rojo para refrescar. Y bueno, candidato, nos hablas de un infarto hídrico que tiene lo que es Ecatepec, pero lo irónico es que esas pipas que se venden en Ecatepec salen de mismo Ecatepec. Primero, esa sería la primera situación, que no hay agua, pero sí hay para las pipas. Esa sería la primera. La segunda, si realmente, como lo comentas, una familia tiene que destinar, porque ya no es, a lo mejor la voy a comprar porque me va a hacer falta. Primero, tener en estructura una cisterna o tinaco para tener el agua en almacenamiento. Dos, si hacemos la cuenta, como lo dices, de dos mil pesos al año, ¿están pagando dos por doce? No, yo he estado haciendo la cuenta. A ver, tienes toda la razón. Efraín, nos dicen que no hay agua, pero sí hay para vender pipas de nuestros propios pozos municipales. Y hice cuenta si están pagando entre 18 y 20 mil pesos al año de agua. No, creo que, perdón, porque ya tuvimos otros compañeros de fórmula y de partido que nos dicen, es que son dos mil a la semana. O sea, estamos hablando de… Lo que gastan un promedio. Dos mil por cuatro son ocho mil pesos. Y entonces ya se fue, pero… Son ocho mil pesos, al año son cien mil pesos. O sea, realmente la gente está para gastar cien mil pesos. En estar, pues, en esta parte que el agua es vital para todos. Si tienes un negocio, tienes que tener agua. Para salir a trabajar, estudiar, para lo más esencial, tienes que tener agua. Porque sí nos dicen que son dos mil pesos por semana. Bueno, ahorita nos habían dado, ahora sí que tenemos otros datos, pero nos habían dicho que hasta eran mil, mil doscientos o mil trescientos. Y ahorita que nos dices dos mil pesos en algunas… Yo le digo a la gente, a ver, aquí insisto, hay solo dos caminos. Corrupción, delincuencia, robo, o el cambio que viene, el cambio que está allá, que es Isidro Moreno, Chilo el que sí trabaja. No hay más que esas dos sopas. Votar por PT es morena, votar por verde es morena, votar por MCL Esquirol es morena. El único que tiene posibilidades real y que va a ganar es Isidro Moreno. Yo los invito a que el voto útil lo hagan. No manden su voto a la basura. De nada va a servir votar por el PT o por el verde o por MC. Se va a ir a la basura, señores. El único que tiene posibilidades de hacer un cambio y que se está comprometiendo con ustedes, que se los digo abiertamente, voy a dar audiencia pública para los que dicen es que no regresa, voy a hacer giras, los va a atender, no la secretaria, no el asistente. Una de mis propuestas es Isidro Moreno, los va a atender personalmente. Luego muchos me dicen el problema del agua es muy fuerte y se está acabando. A ver, nuestros litorales están llenos de agua, nuestro golfo, el Pacífico. A ver, pongo el gran ejemplo que muchos para que lo entiendan. El aeropuerto que canceló este señor retrógrada en Texcoco era un plan de desarrollo, iba a ser el aeropuerto más grande de todo el continente. Iban a haber centros comerciales, hoteles, departamentos, como Santa Fe. Y para eso necesitabas agua. Sí, es correcto. ¿Por dónde iba a pasar? Por nuestro municipio. A cambio de que nos iban a dejar ramales y a la zona conurbada y para la ciudad de Mico. Y venía un macrocircuito. ¿De dónde puedes traer agua? Pues nuestros ríos, quienes no lo conozcan, déjenme decirles que tenemos ríos enormes como Sumacintas, como el Grijalva, como el Papaloapan. Sí, tan solo el Papaloapan, es como de aquí a la autopista y desemboca, ahora sí, en boca del río y toda esa agua se va al mar. Sí, se mezcla con agua dulce. Ahora mucho me dicen, hay que traer el agua desde Veracruz, señores, traíamos el petróleo desde allá hasta la refinería de Azcapotzalco. A mí no me vengan a mentir ni a contar que no se puede. Claro que se puede. Ahorita en Nuevo León, como con la obra del cuchillo, ya llevaron el agua. Y entonces, ¿por qué en la ciudad, en el piso 50, si hay agua, en Santa Fe o en Las Lomas? ¿Por qué en nuestro municipio si tenemos los pozos? Ahora, a mí se me dice que hay más de la mitad de pozos parados por falta de mantenimiento, de servicio. Es como lo que sucede en el metro. ¿Por qué el metro está con accidentes cada rato? Porque no le dan mantenimiento. Y pongo un ejemplo sencillo. Ahorita está lloviendo. Si no le das cambio a las gomas del parabrisas, pues vas a tener un accidente porque no vas a tener visibilidad. Y es lo mismo que pasa con el metro. O sea, el metro lleva muchos años que se tenía el mantenimiento, pero desde que llegaron estos mentirosos y su candidata de las mentiras, porque ella es responsable de lo que pasó en la línea dorada del metro. Yo fui de la comisión del Distrito Federal. Yo se lo grité a Marcelo Ebrard, le dije, va a haber un accidente grave. Les valió y no hay nadie en la cárcel. Es impunidad pura. Debería de estar en la cárcel Marcelo Ebrard. Entonces, si no hay mantenimiento, si no le quieren meter y regreso al tema del agua, no lo estoy evadiendo, son ejemplos. El agua es el principal problema de mi municipio y mis volantes es lo que dicen. Agua para todos. ¿Cómo lo voy a resolver? Pues si tenemos pozos, son nuestros. A lo mejor de repente dicen es que es electorero. No, es real. Isidro Moreno se compromete que regresamos todas las pipas hasta la puerta de tu casa, va a ser gratis. Lo remarco, lo resalto, lo subrayo. Isidro Moreno se compromete, las pipas de agua van a ser gratis en lo que resolvemos el problema, si son compuertas, si son las fugas, si cerraron las válvulas y se acaba el negocio de huachicol conmigo, conmigo no va a haber ese negocio. Entonces, agua hay, pozos hay, vuelvo a lo que tú aseguraste y yo lo confirmo y lo firmo, los pozos tienen agua solo para llenar e ir a vender a la gente porque es el negocio de Morena de corrupción y la gente lo sabe. El agua está secuestrada. No, el agua es el negocio de corrupción de ellos y si la gente no lo entiende, entonces de aquí a un año pues les van a dar la pipa a cinco mil pesos. Va a ser insostenible. Mira, nos dice Ana Hernández que considera que es prioridad atender en Ecatepec. Creo que ya está más que claro que es el agua y bueno, pues manden sus preguntas, manden sus mensajitos porque aquí los leemos, no coartamos nada porque de eso de eso se trata que a lo mejor bueno, como candidatos enfrenten una realidad, no una realidad maquillada y como lo comentas, tú vives, tú has vivido, tú conociste, reitero, ese Ecatepec que era pues una abundancia si lo podemos ver en tiempos anteriores que a lo mejor pues no había infraestructura de carretera o de pavimentación pero era otro estilo de vida, un estilo de vida pues yo creo que más avanzando, progresista, que había formas de mejorar, a todos nos gusta mejorar, el hombre nació para mejorar sus condiciones de vida en educación, en salud, en vivienda, en empleo, por Dios, nosotros íbamos bien, nosotros teníamos el metro que llegaba a Ciudad Azteca, teníamos Plaza de las Américas, las tenemos, la autopista, el tecnológico, hospitales, ¿qué nos pasó? Y una señora me contestó que gobernó seis años el corrupto y ratero gobierno de Morena porque, a ver, Nesa, perdón, pero Ecatepec estaba mejor y que Coacalco y que Clane y que Tecama, hoy cualquiera de alrededor está mejor que el municipio, ¿por qué? Porque hoy es el negocio de corrupción, a ver, un factor que necesitan, sí se los llevan seis mil pesos y tú dices, perdón, pero si es de gobierno, pues seis mil pesos, una pipa, pues sí, si quieres dos mil pesos, pero es de Zapace, pues las venden y hoy nadie te atiende, nadie resuelve, es la presidencia municipal de puerta cerrada y no lo estoy diciendo metafóricamente quien me escucha, la puerta del palacio municipal se cerró desde hace seis años que llegó Morena a gobernar, la esplanada pública es la única en el país que está rodeada de mallas metálicas o barras metálicas o como lo quiéramos decir, no puedes entrar a la esplanada municipal, el día de mi cierre y aquí hago la denuncia, no me permitieron en libertad hacer mi cierre democrático, pero la gente se volcaron, mis amigos, mis vecinos y llegaron ríos y ríos de gente de la insurgentes, de la vía Morelos, de la Morela… Y estoy muy abarrotado. No, 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 más de 30 mil almas respaldando el proyecto del cambio de Isidro Moreno y al que lo dude, ahí están las fotos que nos cuenten, pero regreso, es un retroceso, valga la rebundancia, lo que ha sucedido en Ecatepec. Hoy cualquiera de alrededor ha avanzado más y aquí solamente se han enriquecido, se volvió la cueva de Alibabá y sus 40 ladrones. Fíjate que con respecto del cercado de la esplanada, como decía mi abuelo, que en paz descanse, el corral es demasiado grande para un pobre buey, y ahí aplica precisamente. Si aplica, digo, ¿por qué? Pues si eso aplica yo lo de la canción, yo nomás lo que dice la canción, que conste, sacaremos ese buey de la barraca. Ahí está. Y a ver, platícanos, bueno, como dices, en este recorrido, ¿cómo, a grandes rasgos, cómo inicia, no sé si ya también llevas cuántos días, ¿80 días? No, nosotros somos una candidatura local, nosotros son 30 días, los amigos, y de veras que se los reconozco federales, sí, ellos terminan hoy con 90 días, igual que la candidata a la presidencia de la república, pero hemos recorrido en estos días, que además yo ya vengo recorriéndolo desde hace mucho, yo te conozco bien desde Altavilla hasta Ciudad Cuauhtémoc, o desde los polígonos hasta la presa San Andrés, he recorrido los nueve pueblos de mi municipio y me he encontrado con temas fuertes, a ver, pero el más fuerte sigue siendo el agua, el 90% es el agua, pero tiene particularidades, por ejemplo, Ciudad Cuauhtémoc no solo es el agua, Ciudad Cuauhtémoc tiene el problema de fugas, Ciudad Cuauhtémoc tiene el problema de inseguridad, de alumbrado público. Y sus calles, están destrozadas. Y yo también les digo, a ver, no vengo a inventar el hilo negro, es retomar lo bueno de las administraciones. Hoy, en esta campaña, están sumados todos los expresidentes municipales. Hoy, a tu servidor los respaldas desde Bernardo Sánchez, Pablo Bedoya, Jorge Torres, Sergio Díaz, está Cureño, ya sumado, está Pastrana, sumado, que son los expresidentes que han hecho un buen trabajo, porque todos los demás, los corruptos y rateros, ya se fueron con Morena. Así es que aquí no pueden decir que el… No, no, a ver. Estarás hablando de los chapulines, ¿verdad? Todos ellos, y entre ellos, Alejandra, que es una decepción para todos nosotros, que sea tan traidora, y yo sí lo digo públicamente, y vamos a pedir la expulsión de Alejandra del Moral y de Alfredo del Mazo. No se vale cuando el partido les dio todo y los hizo, y hoy nos traicionen de esa forma. El enemigo lo teníamos adentro, la verdad. Y qué malo que no te hablan de frente, es cuando más duele, cuando la traición viene por la espalda y tan cobardemente como lo hicieron. Pero regreso, en Ciudad Cuauhtémoc tenemos el problema de fugas, de seguridad, eso no puede seguir así, tenemos que entrarle, porque hoy resulta que si tú quieres arreglar un hoyo, un bache, te lleva a la patrulla. Es correcto. Si quieres arreglar tu banqueta, echar tu banqueta, tú pones material, la mano de obra, te lleva a la patrulla. Hasta pintar, creo. Si quieres pintar tu casa, te lleva a la patrulla. Si la verdulería está descargando chiles, tomates, limones, jitomates, te lleva a la patrulla y la multa es hasta de 10 mil pesos. Mexicanos, ¿qué nos pasa? Levanten la voz. Al gobierno se le tiene que exigir, se le tiene que observar. El pueblo es quien los pone. El pueblo no puede permitir de mi municipio que siga gobernando la corrupción, que siga gobernando este grupo que cree que son dueños de nuestro palacio y de nuestro municipio. No, 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 no. Yo no puedo aceptar eso. Voy a dar la lucha y mientras tenga vida y libertad, seguiré hablando abiertamente, porque aquí el pensamiento, la palabra y el tránsito, nadie te puede detener. Entonces, Ciudad Cuauhtémoc necesita eso. Vámonos hacia abajo, por ejemplo, en la Lourdes, en San Agustín, por Dios, socavones, hay una laguna ya verde, le digo, no sé si sea la termoeléctrica de Veracruz, en ironía, pero es, y le echa la culpa el gobierno municipal corrupto de Morena, que fueron los comerciantes y tú hablas con los comerciantes y dices, no es cierto, señor, si nosotros lo que queremos es que esté mejor nuestra vialidad y yo empecé la gestión y creo que en estos días ya iban a empezar ahí porque el dinero ya estaba para esa obra y empezaban los trabajos, pero San Agustín tiene ese problema de bacheo y la Lourdes es la más complicada y el agua, regreso, es el problema de todos. Y así me podría ir, por ejemplo, en Villa de Guadalupe, la zona de Jalostoc, entrando por la Jumex, pasas el puente del Gran Canal que también estaba para caerse, yo lo gestioné y hoy ese puente está muy bien porque fui presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes y ahorita comento algo sobre esto. Pero ahí llegas al mercado de Villa de Guadalupe, Jalostoc, y no, hombre, ahí te encuentras ya socavones y, bueno, yo les digo que qué bárbaro lo que está pasando y nadie hace nada, la gente va y mete escritos, la gente va y se queja y son unos socavones y vados que ya está, yo levanto las manos cada que paso como la montaña rusa, pero de los dos lados es muy peligroso, ya se han volteado está horrible, yo acabo de pasar por ahí. De hecho, recuerdas que tuvimos un accidente nosotros, en la camioneta se me descompuso. Ah, bueno, para que vean qué recorrido todo y así les puedo ir diciendo colonia por colonia, cómo están las calles, hay lugares donde ya no hay nada y te da pena y tristeza que nos lleven a la miseria y que estemos normalizando. No, señores, no lo hagan, por favor, voten por el cambio, hay que transformar el municipio y lo vamos a hacer. Algo que me llama la atención que, bueno, pues desde que te dedicas a la política y buscas profesionalizarte, bueno, tu maestría es en planeación municipal. Derecho municipalista. Derecho municipalista. ¿Qué te encuentras entre lo que a lo mejor como estudiante es una parte que lo estudias y dices es muy padre, pero te encuentras en una realidad y cómo saber confrontar las dos cosas? Fíjate que la experiencia más grata al inicio de mi carrera fue como regidor y nosotros hicimos que el cabildo llegara a durar hasta 12 horas. Yo siempre con la ley en la mano, la ley orgánica y con la constitución política estatal y la federal, porque el 115, que es el que te da el fundamento para el derecho al municipio, el que te permite las facultades originarias y de ahí lo que viene en la constitución estatal y la ley orgánica. Siempre en un debate de propuesta con fundamento, siempre en un debate de respeto, siempre en un debate que permitiera mejorar la propuesta y que lleváramos a votaciones que fueran democráticas, pero que siempre fuera en beneficio del municipio. Siempre lo hicimos de esa forma, hoy con Cureño por eso hemos tenido esa coordinación, porque lo que hemos peleado siempre ha sido el bienestar del municipio y que se respete la ley. Yo creo que de ese cabildo nunca más ha habido un cabildo que haya tanto debate. Tan largo. No, y no solo ese, seguían otros y siempre manifestaba cero oposición y siempre eran cuatro, cinco, seis horas, pero siempre tu servidor estaba cuidando que se dieran las cosas. Fui parte de la comisión de transporte y entonces me invitaron en el gobierno del estado de Liceo Peña. Había una comisión que iba a Bogotá para ver las situaciones de vialidad y de transporte y nos trajimos el transmilenio, le llaman allá, que es el Mexibus, la primera línea de Mexibus llega a Ecatepec por un servidor, porque debatí, argumenté, fundamenté, entramos en un proyecto viable, sí, les demostré que sí se podía, cómo se podía, de qué forma, porque teníamos un terreno que es ahora el Mexipuerto frente a Plaza Aragón contra esquina que era un muladar de luz y fuerza y entonces yo dije, a ver, aquí es, aquí puede quedar de esta forma, bueno, hasta te metes en planeación, en diseño y les vas dando las ideas a todos y de aquí, mírense, va a llegar acá a la central y puede llegar hasta Tecama y va a beneficiar a tantos miles y millones de personas, todo fundamentado, todo argumentado, todo con proyecto y así se hizo y se dio y también estuvimos viendo al transporte público ecológico ya de poder ayudar al ambiente de lo que hoy es el Mexicable, porque de ahí entonces subo a ser diputado y soy el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transporte y entonces tenía que ver con dos secretarías, transporte y comunicaciones y nos trajimos ese proyecto también y lo traje también en Catepec, que son de las cosas que luego muchos no saben y luego voy a la federal y Peña es presidente y estaba dentro de la comisión y Peña vino a inaugurar el Mexicable, entonces a mí no me pueden decir muchas cosas de obras que yo tuve que ver, a ver, el Mexibus, su servidor, el Mexicable, su servidor, el puente del vigilante, lo querían quitar, ya lo habían derrumbado y nos querían mandar hasta San Juanico a dar la vuelta y fue de pelearme de manotear y de hablar, no les quiero decir cómo al secretario federal y hasta aquí dijo bueno, está bien, ya a ver, vayan, hagan el levantamiento, tráiganme el proyecto, yo le ayudo, le digo, con quién lo veo y se hizo el puente y también cuando entramos en la cuestión de educación, trajimos un edificio de aeronáutica, conseguí el dinero para el tecnológico, fui presidente de la comisión de cultura en el cabildo y traje el centro cultural que está en maravilla, cedimos, cuando fui presidente de la comisión de límites territoriales, cedimos los terrenos para hacer el teletón, entonces, su servidor trajo toda la inversión más grande que llegó al municipio de Catepe, para todas las escuelas, por los que no lo saben, pues su servidor trajo toda esa inversión siendo diputado federal del gobierno y por eso cambiaron sus bardas, por eso les pintaron las escuelas, los arcotechos, las guarniciones y banquetas, los núcleos sanitarios, todo lo que hicimos y son de las cosas que hoy veo y que no comenté, este puente que te digo, que entra de la Jume, que cruza el Gran Canal, cómo estaba, horrible, era un muladar para caerse, su servidor lo hizo, así como la gestión de 20 pozos que se hicieron y hoy están parados de la zona de Jalostoc, tenemos uno en frente de Priso, nuevo, se robaron hasta la bomba, tenemos otro en R1, ahí en Catepe, no creo, no, no, pasa, R1 y Alfredo del Mazo, hay otro que ya está grafitearon y hasta el agua se está saliendo y se está yendo al drenaje y también lo pararon, acá por la Viveros hay otro y también está parado y así, porque es el negocio que hacen con el agua y el único responsable es Morena y así podría seguirles diciendo, pavimentación de calles, centros de salud, no, no, he hecho infinidad de cosas, he ayudado. de trabajo y que fueron punta de lanza, perdón que interrumpa, pero como lo que comentas, el Mexipuerto, bueno, pues sigue siendo una parte que da conexión al Estado de México de Texcoco, Tecámac, mismo en Catepec hacia la Ciudad de México, el Mexicable, es este… Son siete, ocho pesos hasta Indios Verdes desde San Andrés de la Cañada y que tenemos que pagar treinta y que fue punta de lanza porque de ahí, pues Ciudad de México, bueno, como lo comentas, empezaron ya a hacer los proyectos de estos Mexicables o bueno, este cable de huevo y todo eso. O sea, no puedo decir, pero yo era el punta de lanza porque era el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado, entonces ahí sí nadie me puede decir porque tenía que pasar por el Congreso la aprobación de los presupuestos y de igual forma como regidor tenía que aprobar yo los presupuestos municipales, entonces, y cuando vino lo federal también era parte de la legislatura, la 62 legislatura y teníamos que aprobar el presupuesto y entonces Isidro se metía, Chilo, el que sí trabaja, recursos, recursos, más para esta obra, para la otra obra, por eso yo puedo hablar con la frente en alto y nunca he tomado un peso y así se los digo por lo más sagrado que tengo, nunca, porque ha habido gente que hemos estado en reuniones y que luego salen y dicen oye jefe dicen ay a poco tú le crees que él nunca agarró así se los puedo decir porque eso es que dicen que los moches y que les daban nunca señores a mí siempre me pagaron muy bien y yo bendito a Dios miren en esta bolsa que tengo a mi derecha siempre ha habido aunque sea 100 pesos porque los he trabajado desde niño me enseñaron yo llegué a vender raspados yo llegué a vender elotes yo llegué a vender dulces y a vender lo que sabemos hacer tacos y carnitas entonces perdón pero en los tianguis quien mejor les va es quien vende pues tacos y carnitas la neta y si la verdad no nos va mal entonces este pues no he tenido la super vida pero gracias a Dios he tenido la posibilidad de tener una vida digna he conocido Europa he ido a traer esos proyectos y hoy tengo muchas ganas de seguir haciendo más cosas en Isidro van a tener un presidente municipal de puertas abiertas para todos los sectores empresarios ya me reuní con ellos y también vamos a agilizar a todos los empresarios sus trámites hacerles una ventanilla única pero digital y que la infraestructura llegue también al municipio y que la seguridad y que tengan alumbrado y que podamos todos en conjunto yo quiero hacer hasta consejos ciudadanos colonia por colonia con quien con el líder eclesiástico con el líder educativo pero claro mejor el padre el director de la escuela el líder del mercado el líder del tianguis el líder del transporte de la base el presidente del consejo el delegado del consejo los líderes de la zona de ahí de la colonia con el responsable de la seguridad pública y evaluados mensual o bimestralmente y el que no dé resultados así se los estoy diciendo se va señores se va pero también tengamos buenos policías con buenos sueldos pagados con sus herramientas con su seguro de vida respetemos los derechos laborales al sindicato se lo digo en mí tiene un amigo solidario Isidro va a ser solidario porque yo aún en las reformas que hemos hecho siempre he puesto un transitorio leo me dicen oye tú pareces más sindicalista pues perdona amigo pero siempre he puesto un transitorio que dice que se quedan salvaguardados los derechos con fundamento en el artículo 123 de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos punto y el que no lo entienda que lea la constitución siempre salvaguardando los derechos sindicales no es posible como hoy tratan a mis amigos a mis compañeros del sindicato en el palacio municipal eso con Isidro se va a acabar oye Isidro aquí dentro de la cuestión laboral tú acabas de tener una reunión muy importante con el sector empresarial tú estás en la disposición de crear o dar más entrada para todas todas las empresas que quieran invertir para el municipio de Icatepec claro o sea aquí esa visión de dividirnos entre ricos y pobres no todos nos necesitamos hasta el más humilde todos somos parte de esta gran sociedad todos somos mexicanos todos tenemos que unirnos los empresarios son de los más importantes en el engrane si no hay empresa y no se genera riqueza pues no estás generando empleo y entonces el estado de dónde va a tener recursos tenemos que fomentar más llegar a empresas para que haya más fuente de empleo y que los estudiantes también vinculemos y que se haga otra vez el instituto del emprendedor pero que de veras trabaje que de veras apoye que vamos a hacer un enlace entre la educación de nivel superior con la empresa y que su primer empleo se los den las empresas que aquí requieren esa mano de obra calificada porque además ese fue el objetivo cuando se planeó el tecnológico de estudios superiores de Catepec que es un orgullo para nuestro municipio fíjate que comentas en la educación pero también en el emprendimiento y es algo que Catepec y bueno pues los municipios de alrededor hemos sido dormitorios y bueno es precisamente hacer que Catepec sea pues misma fuente de trabajo para la gente que no salga porque ahí es otro tema que desgraciadamente bueno pues el transporte carísimo desde hablamos desde Tizayuca Tecama y Catepec para llegar a la Ciudad de México y que pues muchos trabajan en aquel en aquel lado nosotros ya tenemos el metro y tenemos el Mexicable ¿no? Es cierto Fíjate que parte de eso y voy a meterle un poquito a lo electoral histórico nosotros somos la puerta de entrada del Estado a la Ciudad de México y muy importante porque además somos estos municipios conurbados que nos volvimos en algún momento la fuente o la mano de obra pero también en lo electoral a nosotros la primer ola que nos pega fue la del 97 de la Ciudad de México y entonces nosotros habíamos ganado muy bien el 96 pero cuando viene la ola de la Ciudad de México del 97 no vimos como ahora sí dicen ni las placas que carro nos arrolló y hoy esa ola viene al revés casi a 30 años que sucedió la gente ya se cansó de esa izquierda radical falsa mentirosa porque vemos de izquierda yo me creo de izquierda yo no soy hijo de gran empresario yo soy hijo de un comerciante de una comerciante y de un agricultor yo soy producto del trabajo y del esfuerzo y de la educación pública laica y gratuita y bendita la UNAM y Goya pero regreso la Ciudad de México hoy se cansó y muchos no saben que en el 21 la capital de la Ciudad de México es la Cuauhtémoc es correcto como Toluca del Estado o Pachuca de Hidalgo la Cuauhtémoc la perdieron sí y donde vota el presidente perdió su sección y si vamos al voto en suma de la ciudad perdieron si hubiera habido elección a jefe de gobierno o a senado pierden y muy poca gente sabe eso y nosotros traíamos una intención del voto muy baja y con el PAN y con el PRD desaparecido comido por Morena pues traíamos ahí unos 22 puntos ellos según sus encuestas les daban 30 40 y nosotros sin recursos sin estructura y no fuimos en una alianza total señores en el 21 fuimos parcial y ganamos 9 de las 16 si hubiéramos sido en total alianza hubiéramos ganado 14 de las 16 hoy vamos a ganar las 16 alcaldías porque ellos traían a un candidato que venía creciendo pero que creen que el dedo divino de la imposición de la dictadura decidió que fuera la que trae más de 14 puntos abajo y entonces nuestro candidato empezó a crecer y a crecer y aún con toda la denostación la calumnia la difamación que le han hecho que es pura mentira porque yo siempre he dicho cuando algo es mentira mira se cae pero la verdad siempre sale a flote y creo que eso hasta lo favoreció porque lo lo está elevando más hoy tabuada está creciendo y las encuestas hoy le dan más de 30 puntos ya arriba y esta mujer escúchala no sabe ni hablar no es muy clara además ella que no es muy clara que claramente va para atrás no ganó la delegación también recordémoslo porque ella dice que Iztapalapa no 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 la delegación la ganó Juanito y a mí me consta Juanito fue el delegado lo secuestraron lo amenazaron y lo obligaron a tener que pedir licencia eso es traición también al pueblo si le robaron si le robaron la alcaldía porque hoy diario es engañar traicionar y mentir al pueblo de México y lo están saqueando los de Morena como no tienes idea es algo complicado álgido y bueno pues como lo dices déjate digo o sea voy a todo este recuento histórico porque la ciudad de México es la ola que hoy viene creciendo tabuada va a ser el próximo jefe de gobierno Xochitl la presidenta y tabuada con un servidor ya nos reunimos y hemos platicado para blindar la ciudad con el municipio de Catepec ya platicamos ya sacamos un video tabuada vamos a blindar el municipio de Catepec y la ola viene creciendo y la ola nos va a ayudar que es otra cosa que no se mide yo en las encuestas que sacó el universal hace unos días pasados mi más cercana competidora que hoy es candidata yo le llevaba entre 12 y 16 puntos de distancia como persona pero estos dos meses a ella la han destruido porque ha salido a flote todas sus malas acciones yo no tengo la culpa que la señora se porte mal que la señora ande con grupos de mala procedencia que la señora haya metido iniciativa de ley donde quiere desaparecer a Catepec escúchenlo bien la señora de Morena hoy quiere desaparecer Catepec y está pidiendo su división a quien le preguntaron donde van a quedar los pozos donde queda la industria donde quedan los pueblos ya estamos cansados y desde aquí se lo digo no lo voy a permitir Catepec no se divide señora de Morena Morena se va al basurero de la historia y la ola que viene de la ciudad con Taboada nos va a hacer ganar el municipio que es parte entonces si ella hace dos meses le sacaron todo lo que hemos visto en televisión nacional entonces ella las encuestas cada vez la han tirado la han tirado la han tirado y nosotros ahorita cada vez hemos crecido crecido y luego están divididos en la guerra interna que traen ellos en un desaseo total y ya los de Morena están conmigo ya viene Luz María ya viene Gil Cerón ya viene Cureño ya viene toda la gente toda la gente de Morena se está sumando conmigo todo mundo el sindicato se suma conmigo abiertamente entonces hoy dime qué sindicalista perdón y creo que también el gobierno de los pueblos indígenas también ya están a ver ahora díganme quién de los sindicalistas va a votar por ellos cuando los tienen amenazados nadie nadie entonces pues tan solo ahí tengo como 20 mil votos ya ahora tengo que cuidar la elección tengo que cuidar la elección Isidro al día de hoy les puedo asegurar que la elección está ganada en Ecatepec insisto no vengo a inventar el hilo negro la bronca es que hoy por hoy represento lo mejor que está en esta contienda porque la gente ya se cansó de tanta corrupción de tanto saqueo de que por estar pintando tu casa te lleven a la cárcel por estar descargando chiles te lleven a la cárcel por arreglar tu banqueta te lleven las cárceles municipales de Ecatepec están llenas de ciudadanos ¿por qué no agarran al que está robando en la micro al que está robando afuera de la lechería porque está coludido con ellos basta 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 el cambio ya viene voten este 2 de junio y como lo comentas ya estamos hoy hoy precisamente miércoles el último día 29 son las 8 casi y media de la noche ya estamos a horas de que se termine esto tu mensaje yo sé que esto es parte del mensaje pero un mensaje que la gente acuda a votar ya entendimos o ya se entendió por qué pero qué es lo que sumarías hoy este último día qué sumarías o qué abonarías para que la gente vote por Isidro Moreno yo les digo a quienes hoy nos están escuchando que tenemos que reflexionar de verdad lo que viene para México muchos no alcanzan a entender lo que nos jugamos en esta elección esta elección representa los próximos 50 años de nuestra patria que es México y representa el progresar o el retroceder en Ecatepec México no merece este gobierno de verdad Cuba se le gritó y no lo entendió Venezuela se le dijo contestó que esa vaina no iba a pasar Nicaragua y Nicaragua el ejemplo más claro es que hace unos meses salió en procesión el obispo principal de la capital en procesión no manifestación llegaron los policías lo tomaron preso como si fuera un vil criminal y se lo llevaron a la cárcel yo no quiero ver eso en mi país yo no quiero ver ya un Ecatepec donde sales y lo que encuentras es delincuencia donde encuentra es tristeza tenemos que cambiar las cosas de verdad amigos reflexionen su voto los programas sociales no se los van a quitar es un derecho constitucional lo voté yo lo votó Xochitl nadie te lo puede quitar es del pueblo el presidente se va en cinco meses y tú vas a seguir viviendo en la misma casa y en la misma colonia no pelees no dividas suma lo que hoy más queremos es un México unido un México que trabaje por este país un Ecatepec que crezca así como nuestros abuelos como nuestros padres con su pico y su pala salieron a hacer brecha a echar banquetas a crear carreteras a gestionar un alumbrado a que llegara una escuela de nivel superior una lechería así hoy te pido que reflexiones tu voto que solo hay dos caminos delincuencia y corrupción con Morena o el cambio que ya viene con Isidro Moreno soy igual que tú un ciudadano más que creció en una colonia popular pero que hoy le dan la oportunidad de tener esta circunstancia en tus manos está el futuro de tu colonia de tu familia voltea y vea a tu hijo o a tu madre o a tu hermano voltea y vea en tu entorno ¿quieres que siga igual? ¿quieres seguir pagando agua y no tenerla? ¿quieres que la pipa llegue a estar hasta cinco mil pesos? en tus manos está en conciencia tu voto es a lo que yo los invito a que reflexionen porque de repente lo que digo lo siento y lo pienso porque soy así porque ¿a qué van a una presidencia municipal? la gente va por una necesidad por un bacheo por una lámpara por un bactor por un malacateo por un pago de agua o de predio por la gestión de un traslado de dominio o porque a la señora se le está muriendo su hijo y no tiene mil pesos para las medicinas ¿por qué no le vas a ayudar? para eso está la presidencia municipal o se le murió su hijo porque no tuvo esos mil pesos y no tiene para enterrarlo ¿por qué no le vas a ayudar? para eso está la presidencia municipal decía mi padre en paz descanse primero la gente y siempre la gente ese es el pensamiento de Isidro Moreno el que hoy te habla el candidato a presidente municipal de Ecatepec de Morelos por la coalición o candidatura común PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza el que va a ser presidente municipal de Ecatepec con el apoyo y el voto de todos ustedes porque el cambio ya llegó para Ecatepec este 2 de junio sal a votar por tu familia sal a votar por México pero sal a votar por tu casa Ecatepec de Morelos eso es mi querido Isidro y qué bueno pues hoy conocemos un hombre que a final de cuentas nació, creció se desarrolló profesional personalmente en un Ecatepec y así eres la muestra de muchísimos ecatepenses que precisamente igual que tú se han pues forjado gracias a un Ecatepec de trabajo un Ecatepec que pues les da esa posibilidad de crecimiento hoy lo vemos con Isidro Moreno hoy lo vemos que estás a punto de ser doctor ya eres doctor soy doctor ya hice mi examen de candidatura doctor a doctor y muchos profesionales en distintas áreas gracias y que vemos a un servidor público que de eso se trata que es servir al pueblo servir a la comunidad no irse atrás de un escritorio y no volverlo a ver y bueno pues ya estamos a punto de irnos nada más siempre Rafita les hacemos un cuestionamiento súper rápido para que se desestrese nuestros candidatos color favorito Isidro el rojo la comida misiote coleccionas algo llaveros música la salsa deportivo camioneta bicicleta bicicleta café refresco o agua creo que ya no respondiste pero el té eso es arte arte sí museos la pintura de vivir en tu departamento en tu casa o en tu rancho qué 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 decidirías vivir ya después de como el presidente que se va a retirar a ese rancho de cómo se llama la chingada creo bueno ahí está ese tú qué vas a preferir en ese de ese momento no yo prefiero mi casa 100% que es tu casa que es Ecatepec eso es y bueno pues qué más qué más podemos este platicar ya habrá oportunidad algo que siempre les hacemos la invitación después de dos si la gente te favorece o si la situación es adversa porque hay que pensar que hay dos posibilidades te vamos a invitar o te estamos invitando a que regreses aquí para que nos platiques cómo te fue qué es este porque mucha gente piensa que a veces terminando algo ya no sigue o se desaparecen este los candidatos las personas la invitación es para que regreses después de dos ya nos dirás qué día pero que nos platiques qué qué va a pasar con Isidro Moreno ¿aceptas la invitación? Sí, no, yo no tengo ningún problema en la democracia para eso se construyó la democracia se gana y se pierde pero la democracia siempre tiene que lucharse porque siga viva porque se transite porque se mejore y porque siempre cambie para bien como el cambio que ya viene Entonces tendremos un presidente municipal de Catepec que nos visite aquí Claro, yo no tengo miren aquí está mi seguridad le digo que son los dos que pesan 80, 90 kilos no más pero no se tiene cara de angelito el muchacho hasta el día de hoy aquí estoy y echado para adelante me quedan un par de horas que tengo que aprovechar seguir invitando que salgan a votar mucho nos costó tener democracia voten por un México libre amen a México salgan a votar por favor este 2 de junio pero voten por el cambio que ya llegó porque Chilo sí trabaja eso es y lo veremos es más lo vamos a comprometer porque de eso se trata nos vamos a ir a comer unos michotes ya nos dirás cuáles son tus preferidos y de dónde son los mejores michotes de la zona de Catepec yo me despido mi nombre Efraín Galván Gama Radio siempre es porque tu voz merece un espacio los dejo con Rafael Martínez de Visión de la Noticia pues bien amigos es así como acabamos de concluir esta mena charla con nuestro amigo Isidro Moreno candidato a la presidencia municipal de Catepec y les recuerdo que este 2 de junio salgan todos a votar porque de este domingo depende el futuro de México salgan voten con conciencia voten con el pensamiento pero sobre todo con el corazón gracias muy buenas noches 3 2 1 sintoniza www.gamaradio.com.mx